Vamos a hablar acerca de una de las bandas emblemáticas del rock y del pop argentino. Estamos hablando del Soda Estéreo, que va a tener su esquina en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser más precisamente en el barrio de Núñez, claro. Esto lo dictaminó la legislatura, lo aprobó hacer la legislatura porteña. Y la esquina emblemática que estamos viendo ahí, en Barilari y Victorino de la Plaza, va a llevar una placa conmemorativa por la banda, la mítica banda Soda Estéreo. A ver, vos me preguntás, ¿por qué? ¿Por qué esa esquina? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué ese lugar en Núñez? Claro, porque no es cualquier esquina o cualquier casa. Es básicamente porque es la primera sala de ensayo del grupo. ¿La sala de ensayo? Exactamente. Pensé que había vivido uno de los tres ahí. Bueno, ahí vivía Charlie Alberdi, pero era la primera sala de ensayo también de la banda que se gestó y obviamente después hizo éxito tras éxito, no solamente acá en Argentina ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Así que ahora ya se aprobó en el día de ayer, en la legislatura porteña y en la semana próxima le vamos a poner la plaquita conmemorativa a esa esquina. Escúchame, tal vez no se sabe todavía, pero ¿qué pasa hoy en esa casa? ¿Vive una señora X o vive la familia? No, no, no. A ver, no sé bien, no sabemos con propiedad, digamos, quién vive ahí, pero no tiene nada que ver con la banda. No, eso lo pone afuera, no es que van a hacer un museo. No, no, no tiene nada que ver, nada que ver. Es la placa y es el mural. Exactamente, la esquina esa que ayer, bueno, se subió a las redes sociales porque es significativa, esta que estamos viendo ahí, mirá. Claro, claro que sí. Y ahí la plaquita va a estar, anda a saber dónde, pero seguramente vaya a estar por la vereda o por ahí, ahí abajo en el pie de lo que es la calle. Así que, bueno, buenas noticias para todos los fanáticos. La verdad que súper merecido y la legislatura porteña, ASEAR, se sumó a este proyecto que en realidad empezó por las redes sociales y después finalmente se logró, bueno, llevar a cabo por los legisladores porteños. Cambiamos de tema, Nurita. Dale. Nos relajamos un poco, si te parece. ¿A dónde vamos? Vamos a hablar de la cheta de Nordelta, ¿sí? Hemos obviamente hablando de la cheta de Nordelta. Tenemos que ir a Nordelta, este fin de semana sale Nordelta. Tenemos que ir a Nordelta, acuérdate que tenemos por lo menos una de las reuniones pronosticadas es para el día de mañana, ¿eh? Ah, claro. Sábado 2 de la tarde. Con el mate y la recosina de color. Y la mandarina y el perro que no es de raza, ¿eh? No, claro. Atención. Ay, yo no puedo ir con el mío porque el mío es un móvil. Ay, shorty gorda. Bueno, bueno, venga, vos vas a andar con la cheta de Nordelta a mandar mensaje de vos. Claro. En fin, mañana está la reunión esta, pero yo te voy a mostrar, a ver, algunas cargadas en las redes sociales. Porque, claro, ayer repasamos bastante memes, bueno, en fin, declaraciones. Pero ahora Griselda Siciliani se sumó a la movida de la cheta de Nordelta, que hizo una especie de dabmash. ¿Se acuerdan? Esos que imitan la voz con un audio original. Bueno, imitan la voz. Bueno, esto subió a sus instantes. Hace un ratito, Griselda Siciliani. Escuchémoslo, pues, muy divertido. Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que es amigo del ministro de Dujovne, somos amigos de gente del gobierno y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético. Y me parece que la gente que compró la agua difiere mucho de eso. ¿Qué cuento? La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven unos, una gente que viene de, se ve que de barrios, ¿qué cuento, Michelle? Son dos partecitas, muy divertidos. ¿Se acuerdan igual la moda del Datsmash? Donde, a ver, es una cinta original, es un audio original de un famoso, un mediático y después, claro, uno le pone la actuación e imita los momentos en donde habla. Yo no le podríamos hacer uno, Tommy. ¿De quién querés hacer? A ver, ¿de quién quisieras? No sé, el que la producción nos pueda facilitar, nosotros lo hacemos. Tienes que aprenderte igual lo que dice. El de los feriados. Los feriados me van a cargar toda la vida, pero yo no... No, para, igual mismo. Claro, los feriados... Pará, no, 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 ahora voy a echar... No, 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 para. Yo, yo, yo... No, creo que me ha hecho de boludo. No, creo que me ha hecho de boludo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ahora, ahora, ¿sabes qué? Sácame, sácame ese cine de atrás. Sácame la A porque ahora vamos a aclarar los tantos acá en esta producción. Todo el mundo en las redes sociales está diciendo... Es verdad, yo, pero no es que me equivoqué. El boletín oficial, vení para acá, vení para acá. El boletín oficial decían los feriados, pero el calendario que armaron los muchachos de un medio, que no vamos a decir quién, estaba mal. Obvio. Bueno, de un medio que no vamos a decir, estaba mal, era, pusieron un circulito en cualquier fecha, entonces por eso no coincidía. Nosotros lo mostramos en los muchachos de otros medios, que serán nosotros, de copiar en nuestros amigos. Entonces, estaba mal eso. Nosotros teníamos la información verídica. Obvio. Esto es noticia de último momento. Ahí está, muy bien. ¿No más querés decir? No, quería aclarar eso, porque me sentí mal, viste, tocado. Sí, eso, el cumpleaños, mi cumpleaños, ¿lo hacemos feriado? ¿Cuándo es exactamente tu cumpleaños? El de abril. ¿Puedo? Ahí está. ¿Cae feriado largo o feriado... Pero es de Bolivia, ¿eh, chicos? Ah, el que habíamos... ¡No es que son manos! Sería el feriado en Uruguay. Claro, exacto. Bueno, nosotros estábamos hablando de otros feriados puentes de otro país. Porque nosotros llegamos a todo el mundo. Exacto. Vamos a ver de Bolivia, a ver, vamos a ver. Acá, no. Antes de que termine el programa tenemos que poner los feriados, la verdad. Porque la gente, vos dijiste, saquen pasaje, saquen papel y lápiz. Claro, ya sacaron pasaje para cualquier día, ¿ahora? Claro, con el papel y lápiz así, esperando. Están llamando a las compañías aéreas diciendo, no, quiero feriado el 30 de junio. A mí en banda me dijeron que era ese el feriado. Es que hago cuenta y le dicen a la compañía mía, yo le vendo el pasaje, pero no tengo feriado. Bueno, no importa. A ver, ahora en un ratito nos vamos a poner los otros. Igual, si no, ¿para qué quieres? Están cold, bueno, eso no nos rompan, chicos. No se equivocamos, somos humanos también, somos perfectos, pero bueno, igual, ¿no? No te vayas, quedate acá. No, no me voy, vamos a la viral. Por favor, no me abandones. Vamos a la viral del día, a ver. ¿Te gusta Stranger Things? Voy a decirme sí, aunque... Claro, cosas extrañas, ¿no? Exactamente, muy bien. Bueno, la serie éxito de Netflix son estos cinco muchachitos que son furor en el mundo. Bueno, ahora los chicos de Stranger Things, que salió eso muy poquitita la segunda temporada, se sumaron al desafío, ¿te acuerdas de James Corden, que hacía karaoke ahí en el auto, con los famosos? Sí, re, como el que hacés vos. ¡Rey! Bueno, casi ya. Pues me arretaron, no lo hice nunca más. Bueno, ahora lo hicieron con James Corden. No en el auto, sino en el estudio de televisión. A ver, por favor, me lo muestras. ¿Sabés cuántas reproducciones tuvo solamente ahora en la madrugada, porque fue de la noche? Sí. ¿Cuántas? Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón.